El presidente de la Junta Central Electoral dijo este viernes que el próximo martes el Pleno del Organismo sostendrá una reunión de trabajo para tratar sobre el voto del dominicano en el exterior. Román Jaques explicó que se evaluará todo lo relacionado con el voto en el exterior y para tales fines se creó una comisión integrada por él, así como Shamir Iza y otros miembros. Esta comisión, previa aprobación del Pleno, no descarta que la investigación que estamos haciendo vaya in cito a los lugares de los Estados Unidos que impactó el voto en el exterior con las denuncias que han habido. Para que íbamos de las personas que se vivieron el proceso, pues planteen los criterios y las quejas y las tuvieran para que nuestra investigación sea lo más completa y transparente posible. Durante un compartir con periodistas que cubren la fuente Jaques se reiteró la necesidad de aumentar la partida presupuestaria de ese tribunal debido a que hay varios proyectos que están pendientes. Agregó que ya dos partidos han solicitado el apoyo de la Junta para sus procesos, entre estos el PLD y el Frente Amplio.